Bienvenidos familia, espero que estén teniendo un día maravilloso. Aquí en Mascoriente vamos a darle continuidad a este segmento tan chévere y tan curioso que es sobre los mitos de nuestras mascotas. Hoy en particular vamos a tratar tres sobre la convivencia entre perros y gatos, caninos y felinos. ¡Bienvenidos! Primero, antes de comenzar con este capítulo, vamos a ir a nuestro canal principal, que recuerda que es arroba más corriente, y vamos a darle seguir, vamos a empezar a ser parte de esta comunidad, la invitación es la más calurosa de todas, para que tú que estás viendo este video, vayas, le des a la campanita, te suscribas a este canal y sigas haciendo parte de esta comunidad tan maravillosa que está llena de pelos en Colombia y en todo el mundo. Entonces, el primer mito, que yo creo que es uno de los mitos más viejos que existen entre perros y gatos, es que los perros y los gatos no pueden convivir juntos. Pues les cuento que este mito yo lo viví en carne propia y es completamente falso. Se sobreentiende que hay que pasar por una adaptación cuando queremos ya socializar perros y gatos dentro de la misma casa. Pero como se los dije, yo, la experiencia propia mía, fue con mis tres perritos y mis dos gaticas. Al principio, si era un poquito más difícil, ya que las gatas y los perritos se encontraron ya en su edad adulta. Entonces ya tenían desarrollado su carácter, ya tenían un estilo de vida y no estaban tan acostumbrados a ver otra especie dentro del hogar. Lo mejor es que con una adecuada socialización podemos hacer que tanto nuestros felinos como nuestros caninos puedan vivir de la mejor manera y bajo el mismo techo. Lo más recomendable es tener una preparación o si se puede, tenerlos desde cachorros a ambos. Porque cuando son unos bebés, aún no tienen desarrollado ese instinto o esa motivación a ver a esa otra especie como algo diferente o extraño. Por el contrario, como van a estar criados desde bebés, esto los va a hacerse, verse entre sí como hermanitos. Porque así es como yo los llamo. Aquí yo tengo tres perros y dos gatos y todos son mis perrijos, mis pergatos, mis gatijos. Muy bien familia, el segundo mito que vamos a tratar hoy es que existe un instinto nato del perro por perseguir o tratar de cazar al gato. Pues les cuento que este mito también en particular es falso. ¿Por qué? Porque netamente lo que busca por decir algún perro o un gato, lo que pasa es que obviamente el gato es mucho más ágil, mucho más deportivo, entonces al ser una, digamos, una figura extraña dentro del panorama de un perro, él lo va a querer cazar, va a saber qué es eso. Pero no solamente pasa esto con los gatos, también puede pasar con, no sé, en las fincas, con algunos roedores como las zarigüeyas, en otro tipo de ambientes, incluso con otros perros. Entonces, no es que sea un instinto que los perros tengan arraigados dentro de sí, ya que esto se puede deber a varias características. Uno de ellos son las experiencias previas que hayan tenido nuestros perros con algún gato. Si en el pasado a nuestra mascota canina algún gato lo aporrió, porque pues sus uñas son demasiado filosas, lo aporrió, lo maltrató, pues no va a tener el mejor recuerdo de un felino. Y también viceversa, si de pequeño un gatito sufrió, qué sé yo, quizá por estar jugando un perro lo lastimó, lo aporrió, lo lesionó, pues no va a tener el mejor recuerdo de un cachorro como tal. Por eso, lo más recomendable es, si lo vas a hacer, hacerlo de una forma paulatina y siempre, siempre, siempre estar pendiente a una posible reacción extraña de ambos, bien sea del perro o bien sea del gato. Y por último, este tercer mito es algo más basado en los gatos. Y antes de decirte, lo te quiero hacer una invitación, que visites el link que te voy a dejar aquí arriba y te enteres de todos los mitos que hemos tratado hasta el momento, que ya son varios capítulos. No te quedes solo con estos tres y ve a nuestro canal y conoce las decenas que tenemos para ti. Entonces, para darle finalización a este capítulo, el último mito se basa en que un gato, por su territorialismo, su actuar, su instinto, no va a soportar o no se va a ver bien con un perro dentro de su ambiente. Llamémoslo ambiente a nuestro propio hogar. Y este mito en particular, en parte es cierto, en parte es verdad. Ya les explico. Un gato va a ser muchísimo más territorialista que un perro. Lo vemos simplemente cuando llega quizás algún extraño a nuestro hogar. Pues aquí en mi casa, los tres perros de una se saltan sobre él, lo saludan, lo lamen, quieren jugar. Entonces, entienden de que no puede haber una amenaza, por así decirlo, con este personaje que está de visita en nuestro hogar. Caso contrario, pasa con mis dos gaticas. Ellas permanecen a la distancia, les gusta maullar, como estar alerta, y no se relacionan tanto con personas que son terceras a mi familia. Pues a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, como los ven tan seguido, obviamente se tiene una relación ya más familiar. Pero con personas que están completamente desconocidas, ellas sí prefieren tener esa distancia, conservar su punto y no relacionarse tanto. Así mismo lo pueden hacer con los perros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como, sigamos sobre el ejemplo que ya les dije, una visita pues viene y no está todo el día, todos los días. En cambio, nuestro peludo amigo, nuestro perrito, sí va a estar todos los días. Al principio, quizás no se va a dejar acercar a su gimnasio, a su espacio, a su coca, a su comida, a su agua, a lo que sea. Pero, paulatinamente, con el tiempo, el mismo gatico le va a empezar como a buscar el ladito. Y te doy un tip súper importante. Cuando tu gato se te frote, cuando tu gato lama al perrito o te lama a ti, esas son las características o las señales más fundamentales cuando un gatico acepta a ese humano o a ese perro o a ese ser lo que sea dentro de su familia. Entonces, si estás socializando y estás durante este proceso y ya tu gatito empezó a aceptar a tu perrito, te felicito. Y si aún no lo ha hecho, no pierdas el ánimo, síguelo intentando, porque como decimos aquí en Mascoriente, más que mascotas son familia. Y qué más mejor que tener una multiespecie como es la moda hoy en día. Hasta pronto. Mascoriente